Hace unos años hicimos un vídeo del postentreno. En ese vídeo dijimos que para maximizar la ganancia de músculo lo mejor era combinar proteína y carbohidratos. Hoy haremos una actualización sobre ello en base a nuestra experiencia adquirida en los últimos años. Antes de empezar hablaremos de si es necesario tomar carbohidratos postentreno y la respuesta corta es que no, no son necesarios. Si te interesa saber el por qué, quédate con nosotros que ahora te lo explicamos. Se dice que meter carbohidratos con proteína postentrenamiento maximiza la ganancia de músculo. Sin embargo, la bibliografía científica ha demostrado en numerosas veces que las personas que consumen carbohidratos con proteína experimentan los mismos resultados que los que consumen proteína únicamente. Es decir, una vez consumida una proteína de alto valor biológico, los carbohidratos no evitan la degradación proteica ni tampoco aumentarán la síntesis proteica. Es posible que hayas escuchado que los carbohidratos son liberadores de insulina y sin duda alguna la insulina es una hormona anabólica que te hará ganar músculo. Pero tienes que tomar en cuenta que las propiedades anabólicas que se le atribuyen se presentan en dosis suprafisiológicas. Es decir, te tendrías que inyectar insulina para experimentar dichos efectos, lo cual no recomendamos. Así que consumir carbohidratos post-entreno solo por esta razón no te hará ganar más músculo. Otra de las razones por la cual se toma carbohidratos post-entreno es porque ayudará a reponer los niveles de glucógeno rápidamente. Por esta razón, algunos atletas optan por suplementos como bitargo o carbohidratos de rápida absorción para reponerlo lo antes posible. Pero ¿está justificado rellenar las reservas? Lo cierto es que un entrenamiento de pesas común y corriente no gasta en mayor medida los niveles de glucógeno muscular. Además de eso, no hay razón para reponer los niveles de glucógeno con tanta urgencia, a no ser que hagas varias sesiones de entrenamiento al día o que la sesión que hagas sea de una intensidad o volumen muy elevados. En ese caso, sí tendría sentido reponer tus reservas con dicha rapidez. De otro modo, si consumes suficientes hidratos a lo largo del día, volverás a tener tus reservas llenas para la siguiente sesión. Lo único que necesitas para después de entrenar son entre 20 y 30 gramos de proteína, aproximadamente. Eso no quiere decir que tienen que ser exactamente 30 gramos. Puedes tomar 40, 50, 60 gramos, lo que tú quieras. Dejamos aquella vieja creencia de que nuestro cuerpo es sólo capaz de metabolizar 30 gramos de proteína por sentada. De ser así, ya nos hubiéramos extinguido hace muchos años o tendríamos que buscar la manera de hacer 10 comidas al día, lo cual no es muy factible. Y como dijimos en el vídeo anterior, tienes más tiempo del que querés para consumir tu post-entreno. Es decir, no necesitas tomarte un batido al instante de acabar el entrenamiento. Tienes mucho más tiempo que eso. Así que después de entrenar, tómate las cosas con calma. El post-entreno no tiene por qué ser un batido de proteínas. Puede ser un plato de comida común y corriente, como por ejemplo carne con patatas o arroz con pechuga de pollo. Si eres vegano, puedes optar por una pasta proteica de legumbre con salsa de tomate y soja. Es decir, que consumir carbohidratos post-entreno no sea necesario no quiere decir que no lo puedas o debas consumir. Nada de irnos a los extremos. Todo depende de tus objetivos, tipo de dieta y plan que quieras seguir. Para resumir este vídeo, lo único que necesitas son mínimo unos 30 gramos de proteína por día. Espero que este vídeo te haya sido útil, coméntanos cuál es tu comida post-entreno preferida para inspirar a la comunidad a que da un poquito más de variedad. Y nos vemos en una próxima ocasión y como ya sabéis, que siga la locura.